La mercadotecnia electoral de Estados Unidos, hay una regla no escrita, que para que un candidato esté listo para ganar unas elecciones, lo primero que se necesita es enseñar a ese candidato a perder. Mientras ese señor no está preparado para aceptar unos resultados adversos a sus aspiraciones, pues no está en capacidad de ganar nada. Eso es regla no escrita de la mercadotecnia electoral de Estados Unidos. Entonces yo quiero hacer una extrapolación de ese concepto. Pero llámale marketing político más lindo. Ya que tú estás en el mercado anglosajón, el marketing político norteamericano. Quiero traer esto aquí, señores, porque de verdad que me ha llamado la atención estos pronunciamientos que están haciendo diferentes figuras, a las que uno cuando era jovencito, que no conocía de estos aprestos, pues uno consideraba como osiris de la política. Y después que uno está inmerso en estos lares, o sea que uno se ha dedicado un poco a ejercer las políticas desde diferentes perspectivas, uno se da cuenta que esta gente, muchos de ellos todavía andan en quinto de primaria de la política. Y que simplemente la suerte, ¿verdad?, y el concepto de la Uyama lo han ayudado en el tiempo. ¿Cómo así el concepto de la Uyama? Ustedes saben a qué me refiero, no puedo decir. Yo no sé. Ustedes saben a qué me refiero, gente que nació como la Uyama en la política, ¿verdad? Ven tú, ponte aquí, y yo soy, yo soy, yo soy. Gente que son del cartel del tubo y siguen todavía en el siglo XXI. ¿Sabes lo que es el cartel del tubo, verdad? Yo no sé, no. Tuvo liderazgo, tuvo fortuna, tuvo aquello, tuvo de todo, pero ya no tiene nada, y sigue convencido de que tiene algo en el día de hoy. Entonces, ese grupo de gente que son del cartel del tubo, hoy ha estado haciendo pronunciamientos que son totalmente descabellados. ¿Por qué digo descabellados? Señores, para quienes no recuerdan, porque son muy jóvenes, o para aquellos que no han abierto un libro todavía, aquí se consiguió votar de manera diáfana, de manera transparente y de manera sosegada. No fue eso la base de regalos. Fue enfrentando la sangre que rodaba por los contene de Joaquín Balaguer Ricardo, ¿eh? Aquí hay gente que olvida que los Mauser tenían banderas aquí descoloradas. Aquí hay gente que olvida eso. Aquí hay gente que olvida que el que escribía un articulito, aunque fuera un articulito como lo que escribo yo, solo con eso perdía la vida, por disentir. O sea, las elecciones aquí, estas elecciones, este ejercicio que hacemos nosotros, eso no fue un regalo, ¿eh? Eso no fue un regalo. Entonces, yo pienso que eso hay que cuidarlo. Y hay gente que sabe que lo único que tiene real en la praxis son protopartidos. Hay gente que sabe que lo único que tiene en la praxis son polipymes. Y hay gente que sabe que lo único que tiene en la praxis son juntas de vecinos con logos y estructuras de partidos políticos. Y por esa razón prefieren no ir a las elecciones. O por esa razón están jugando a boicotear las elecciones para que de alguna manera u otra haya que llegar a un consenso político y unificarla con las demás porque ellos entienden que como las personas van por su cuenta a votar para el tema presidencial, eso les puede ayudar a ellos, en lo municipal y en lo congresual. Eso se llama pescar en Río Revuelto. Pero están, están como los boxeadores que cuando le dan un guantazo, se paran de ahí mareados, que no saben dónde están nada más para que no le cuenten 10. Ustedes tienen que entender, señores, que con ese mismo pronunciamiento, con esos mismos afanes que ustedes tienen, esa vemencia, llamando a la desobediencia, llamando al caos, hay miles de ciudadanos, dentro de lo que estoy yo, que también estamos dispuestos a lo contrario por defender la democracia de este país. Oigan bien, ¿eh? Estamos dispuestos a todo lo contrario que ustedes están planteando por defender la democracia de este país. En este país, señores, pasó ya, pasó esa época, este país ha crecido tanto en términos democráticos, quizás no como queremos, pero ha crecido tanto en términos democráticos que hemos tenido presidentes que son borrachones, inclusive. Hemos tenido presidentes así, para que ustedes vean el nivel de democracia que hay. Y cuando el pueblo lo eligió a un individuo que se emborrachaba y él mismo se preguntaba si era verdad que él era presidente, lo eligió el pueblo. Y hemos elegido presidente que no tiene nada en la cabeza y han sido presidentes. Y eso se llama democracia. Para usted dedicarse ahora a coger un Twitter, para convertirse en Twitter en un pasquín, en un pasquín, es lo que usted ha convertido esos Twitter, haciendo llamamiento a que no se puede aquí llevar unas elecciones. Señores, el día 15 se va a votar aquí. El día 15 se va a votar y van a ganar las elecciones. Pero ¿sabe quién? El que tenga mayor capacidad y estructura para llevar votos. Y debo decir lo siguiente, señores. Miren, repito lo que he dicho. Si ustedes no están en capacidad de ir a un proceso electoral, es preferible que se abstengan. Pero ven acá, Juan Bosch ya estuvo en el 74, estamos hablando de la figura más legendaria que ha habido toda Hispanoamérica. ¿Y quiénes son ustedes que no se pueden abstener? Y el PRD también. Pero ¿quiénes son ustedes? Le pregunto, si usted no tiene más, oiga bien, que cuatro leguleyos, diciéndole líder a usted, no vaya a unas elecciones. Si usted lo que tiene son cuatro áulicos, que usted sabe que necesitan un picapollo, para usted llevarlo a la Junta Central Electoral, para vocear allí de todo, y usted no tiene esos picapollos, pues no vaya a unas elecciones, señor. Las elecciones se ganan con votos. Y repito lo que dije. Así como ustedes están dispuestos a hacer lo que sea, para dañar el proceso electoral, así hay otros que estamos dispuestos también a lo que sea, para que aquí se vote de manera organizada. Míralo bien, ¿eh? El 13 de este mes, yo me voy a poner mi abrigo rojo. Sépanlo, ¿eh? El 13 de este mes, yo me voy a quitar mi saco y mi corbata para ponerme mi abrigo. Y cuando yo me pongo mi abrigo, yo estoy transformado en un busca votos, para que lo sepan, para que no lo saben, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que ser respetuosos, señores. La democracia no es imponer lo que yo creo. La democracia no es imponer mi idea. ¿Eh? El ejercicio de la democracia es aceptar a los demás, aun usted esté convencido de que esa persona no tiene la razón. Es con votos, no con bultos. ¿Eh? Los conflictos, señores, no es una razón de uno y la equivocación de otro. Son dos razones encontradas. Eso es lo que genera un conflicto. Ustedes tienen que ser respetuosos. Y si ustedes quieren, yo menciono ahora los nombres de ustedes. No le estoy dando mention. ¿Saben por qué? Porque entiendo que ustedes ni siquiera califican para que yo le dé un mention en mi comentario. Ustedes ni siquiera para eso califican. Ustedes tienen que buscar a cuatro, a sus leguleyos que ustedes tienen, que le dan rituía a esa porquería. Ustedes tienen que buscar a sus áulicos, que viven amplificando las cosas que ustedes dicen. Ustedes tienen que buscar a esos tipos de genuflexos, que solamente se mueven por picapollos. ¿Eh? Repito, si usted lo que tiene es un ventorrillo, no quiera venir a amplificar eso como que es un supermercado. Si usted lo que tiene son protopartidos, no están dispuestos, ni tienen condición para ir a una elección. ¿Qué es protopartido? ¿Qué es lo que es protopartido? Esos negociantes de campañas electorales. Bisagra es lo que son. Ustedes lo que son. Vamos a hacer un glosar. Rémoras. Pero déjalo hasta ahí. Simples rémoras electorales es lo que son. Y rábulas. Que procesos tras procesos, lo que están es desangrando el presupuesto nacional. Y rábulas. Porque de eso es que viven. Aquí, antes se decía, antes se decía que el que no tenía oficio se metía a bachatero. El que no tenía oficio se metía a bachatero. Se decía antes. tú el que no tiene oficio en este país ahora quiere formar un partido político. Y lo dejo con eso ahora. Aulico de la corte o el entorno humano de Palacio. O relacionado con ello. Para que la gente vaya notando. Yo creo que Cachicha debe, al inicio del segundo grupo del programa, Cachicha debe poner una serie de, un glosario con las palabras usuales. ¿No se lo ha dicho? Que dice, que menciona Manuel. Para que todo el mundo sepa el contexto. Como este Cachicha, esos áulicos en un flexo. Son lambones, señores, estoy hablando, son lambones, son lo que son, para que estemos claros. Un espacio para aporte. Solo decir algo tuyo, y que también, nuestro compañero Alfredo, iba en esa línea. Yo no entiendo, donde está el sabotaje, el proceso actual. Hay que contar votos, tenemos que ir a las elecciones. De hecho, la movilización en función a eso. La crisis es porque nos evitaron eso. Entonces, que una cosa es, no querer que haya lesiones, y otra cosa es, que ustedes no lo han dimensionado. Es no generar las condiciones más. Es no darle la excusa a esos anárquicos, como ustedes señalan con otras palabras. para que después que se cuente, no entremos en una dimensión de crisis, que es peor a la actual, que es crisis postelectoral. Porque tú tienes, el bloqueo de los partidos de oposición, y gente que supuestamente está elegida, es una coyuntura, es un escenario, de condiciones más graves aún. Y lo que el oficialismo, y la junta en correspondencia, no ha dicho, ni ha hecho, es brindar, las garantías, para que esos pataleos, como ustedes le dicen, no tengan razón de ser a posterior, ustedes están, replicando, y ahondando más, las mismas causales, de una crisis, con el tema, del voto automatizado. Ahora, con el voto físico, ni tampoco, están permitiendo, en el buen elite, de revisar, qué pasó, lo que se significó, en la junta ayer, con los delegados, de determinados partidos. Es eso, es una pugna, del oficialismo, para que no se audite, correctamente, es el uso, de los músculos, del gobierno, para condicionar, las condiciones, de las auditorías, y tú tienes voces, entonces, tan adversas, como siempre han sido, contra Leonel Fernández, de la prensa, y otros lados, escribiendo, publicando, y analizando, opinando, sobre, que, se debe dar, una respuesta, antes del 15, una pregunta, Víctor, una preguntita, una preguntita, una preguntita, ustedes saben, que yo nunca he negado, que soy peleadista, verdad, esas deficiencias, esas fallas, que ustedes, están presentando, o que dicen, que están ahí, no estamos, también sujetos, a correr ese riesgo, los peleadistas, o sea, los peleadistas, que vamos a votar, no vamos a ir a votar, el 15, con la misma debilidad, que la que tienen, los ciudadanos, de otro partido, él habló de voces, que están en contra, yo lo voy a subir, ahora una foto, a ver cuáles voces, tú estás, tú partes, desde una óptica, de la buena fe, pero, debo partir de eso, porque no puedo, yo no puedo, ni nosotros tampoco, podemos asumir, que la junta, tiene un interés, en esta situación, de dañar, de dañar el escenario, yo no creo, que son profesionales, aunque, aunque lo hemos criticado, yo no creo, que son profesionales, conscientes del daño, que le pueden hacer, a este país, ese tipo de cosas, nadie se esperaba, que esto pasara, al gobierno, no le convenía, nada en política, pasa, por casualidad, nada, y si pasó, usted puede estar seguro, que se planeó, eso no lo dije yo, eso lo dijo, un norteamericano, al gobierno, no le convenía, que esto pasara, es el que más ha perdido, en términos de imagen, condición política, bueno, eso es otra cosa, el tema, el tema, espérate, 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 el PLD no quería, que se suspendiera, la elección, espérate, 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 está contaminando, no, yo, yo tuve que borrar, eso está fuera, eso está fuera de lugar, en este comentario, Manuel, espérate, espérate, Alfredo, pero no estamos hablando, espérate, pero déjeme terminar de decirle, dice Víctor ahora, en su intervención, que están en contra de Leonel, hay voces en contra de Leonel, dice Víctor, yo le estoy preguntando a Víctor, ponla en grande, no me ponga a mí, que yo soy un más palo de lucro, pon esa, esas son las que están en contra de Leonel, esas son las que están en contra de Leonel, ahora, esos que están ahí, son parte, esos que están ahí, son parte, al igual que Leonel, de los que están asusando, para que aquí no haya elecciones, esos que están ahí, mira, ninguna de esa gente ha dicho que no haya elecciones, no quiere ver tú eso, eso es mentira, diputada, usted no quiere ver eso, eso es mentira, usted está ciega, porque el Twitter de ellos hablan por sí mismos, y hay una dama, primero que diputada, pero lo que, en realidad, el Twitter de ellos, su participación en este momento, en el escenario dominicano político, habla por sí solo, no, yo no, ellos mismos, ninguno de ellos, yo tengo agenda con ninguna de esas personas, de ninguno, tengo varios amigos ahí, no porque dicen que hay muchas voces, ahora bien, ahora bien, mi planteamiento, en función a eso, tú traes esa foto, para correlacionar un impacto, para colocarla, yo lo que estoy diciendo, que voces, aún en contra, y te estoy enseñando la que tiene a su favor, todo ente político, genera, élites a favor y en contra, y de las que escriben, hacen vida intelectual, etcétera, etcétera, hay en contra de Leonel, es un ABC, y de ese segmento, no hay un apoyo a Leonel, hay personas, coincidiendo con Leonel, pero no por Leonel, coincidiendo con la democracia, y lo debido, porque aquí, y ustedes no han podido, entender, dimensionar, que, lo que es Leonel, tenía razón, no es porque, cayó gracioso, no, es que, hay una sociedad, que, que catalizó, lo que él estaba denunciando, y eso que se estaba denunciando, que se catalizó a nivel colectivo, ustedes no han permitido, que, se esclarezca, no, si no tuviéramos un presidente, como Danilo, tan democrático, hace tiempo, estuvieran desnudos, no, si tuviéramos un presidente democrático, no tuviéramos, el nivel de injerencia del Estado, sobre la Junta Central, pero como, ¿a dónde está eso aprobado, Víctor? Ay Miguel, Manuel, pero ¿dónde? Entonces, nada la pasa, pero ¿dónde? Pero ni eso sin reírte, no nos persigamos, yo no me estoy riendo, es que yo no me estoy riendo, no nos persigamos.